En las últimas temporadas en el Perú, al igual que en otros países, en países europeos, las modelos han suplantado en el gusto de los futbolistas a las vedettes. Antiguamente las Mariela Zanetti, las Tulas Rodríguez, eran las mujeres más deseadas por los futbolistas de antaño. Sin embargo, en los últimos años, las modelos son ahora las preferidas de los peloteros. Si bien es cierto, la relación vedettes-peloteros era una constante en nuestra fauna cholibudense, todo indica que por estos tiempos, la tendencia ha dado un giro. Ahora, modelitos y anfitrionas parecen haber captado el interés de nuestros jugadorazos. ¿Cómo olvidar a Puchungo Yáñez y Giovanna Vélez? Sin duda, una de las primeras relaciones, futbolista vedette, que en su momento acaparaba las portadas de los diarios populares. Quizás no era para mí definitivamente, porque si no estaría a mi lado. Mientras Puchungo se apuntaba con la Vélez, Ronald Baroni conquistaba el corazón de Mónica Cabrejos. La relación fue vox populi, tanto así que la mismísima Urraca se encargaba de confirmar el romance micrófono en mano. De repente fue, no te voy a decir que no, que no fue, ni que se fue. Te digo que fue una linda amistad y bueno, quedó atrás. Y al par del par del lado. Pero el que se lleva las palmas sin lugar a dudas es el máster de másters en el difícil arte del floro, el chamullo y la conquista. Roberto Martínez Veratudela dejó como zapatilla vieja a los Puchungo y a los Baroni después de llevar al altar a Gisela Valcárcel. Después de algunos altibajos, durante el matrimonio, Robert nos sorprendió con un cambio radical en sus gustos. Mientras se separaba de la ceñito, el pelotero había enganchado sentimentalmente con la riquísima Viviana Rivas Plata. Una de las modelitos más deseadas del medio por aquellos tiempos y en primera también la llevó al altar. Robert y Vivi marcarían un precedente en este nuevo vínculo, futbolistas, modelos. Quién sabe y quizás a partir de ahí, algunos peloteros se sintieron iluminados e inspirados para ir en busca del amor, entre trapos y desfiles de modas, sino que lo diga Aldo Olchese, que perdió la cabeza, esposa y familia, por la no menos bella, Malú Costa. Pero cómo es que los futbolistas de ahora logran conocer a las modelitos y anfitrionas de nuestro medio? ¿A qué se debe que los jugadorazos ya no volteen el cuello como Linda Blair tras el andar de una bataclana? ¿Quién mejor que Angie Givaja, que mantuvo una relación con el parrillero argentino Tagliani, para que nos haga un ligero análisis de cómo un pelotero puede llegar a conocer a una modelito? Hay futbolistas que escuchan salsa, se van a usar solo, conocen gente de ahí, hay futbolistas que van a Aura, que conocen gente de allá y se conocen amigos de amigos, tú no estás escogiendo la profesión de alguien para estar con alguien, solo que de repente pasa y ya, y pasó. Para Martín Hidalgo, ex de Leslie Shaw, es un tema 100% social. Creo que es un tema más social, por el mismo ambiente en que nosotros nos movemos, se mueven también los modelos, los artistas, actrices, es un círculo grande, pero en la cual pues siempre uno se termina conociendo el uno al otro. Mucha o poca razón podría tener Angie Givaja y Martín Hidalgo. Lo cierto es que mientras Vivi y Robert preferían ir de shopping por los nipones, Mónica Cabrejos y Dorita Orbegoso se disputaban el amor de El Chemo Ruiz. El pelotero le puso un anillo de compromiso en el dedo a la Cabrejos, pero le prometió amor eterno en el altar a la Orbegoso. Nuestra fauna cholibudense sí que es impredecible. Mientras Vivi y Robert disfrutaban de su relación a todo lujo, Chiquito Flores prefería hacerse la manicure y la pericure de las propias manos de Tula Rodríguez. Ellos eran felices echándole un aguadito al buche en un centro campestre en Chaclacayo y hasta se metían una rumba a plena luz del día. Otra de las costumbres del pelotero era sentar en sus faldas a Maribel Velarde. Yo también soy de barrio, de pueblo, así que no me acomplejo, soy una persona normal. Miriam Saavedra, a sus 19 añitos, se gana la vida como modelo y anfitriona. Miriam actualmente tiene una relación amorosa con el pelotero Johan Rey, campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con la U y actual refuerzo del Sport Boys del Callao. Miriam nos cuenta que pese a que ella y su pareja se desenvuelven en ambientes distintos, tiene que acostumbrarse a los gustos de su pareja, todo en nombre del amor. Bueno, con mis amigas del trabajo a veces terminábamos de trabajar y nos íbamos a meternos un plato por mis flores. Bueno, ahora con él, donde sea, hasta a veces tomamos moliente ahí por el mercado de mi casa. A veces nos divertimos de tardes, así en salsódromos, pero antes yo solía ir, bueno, a discotecas donde más pasa música electrónica. Bueno, yo creo que cuando el amor te llega no importa si eres basurero, futbolista. ¿Tu primer novio fue piloto? Sí. ¿De aviones? Sí. ¿Y ahora sales con un...? Bueno, estoy como futbolista, pero bueno. Para Tula Rodríguez, el amor es lo que debe triunfar. Tula, hay una tendencia ahora de los futbolistas de salir con chicas que se dedican al modelaje. Sí, ¿por qué me preguntas eso? No me agarras. Porque en tu época, cuando tú eras de... ¡Uy, qué linda! No, esa era la tendencia, que antes los futbolistas salían con vedeta. ¡Que sean felices! Pues que la gocen, que disfruten, que los ampallen, que les tomen fotos, y si no, está bien. Para la rica Vanessa Tello, la relación futbolistas-modelos parte por el crecimiento profesional y el salto de los futbolistas a ligas del primer nivel en el mundo entero. Ahora se han puesto más pitucos. O quizás que ya afuera han visto cosas tan así extraordinarias que no quieren bajar el estatus, ¿no? Sin ofender a las vedetas, de verdad, ¿no? Yasmin Pinedo piensa que además tiene que ver el aspecto físico. Creo que han subido mucho más su nivel y por lo mismo están cambiando de entorno social. Ahora ganan mucho más, van a otros sitios, conocen otro tipo de gente. Yo creo que puede ser porque a las chicas les gustan los chicos deportistas, atléticos, corpones, piernones. Lo cierto es que la lista de peloteros, que ahora las prefieren modelos, ha aumentado y va en su vida. Raymond Manco tuvo un afer con Shirley Arica. Gerot y Mongrut mantienen una relación estable con el argentino-alemano. Raúl Fernández y Melissa Hadleston acaban de ser padres. Pablo Vitti y Leslie Shaw siguen embriagados de amor. Y para cerrar con broche de oro, no podíamos dejar de mencionar a la espectacular Melisa García, quien se mostraba en confianzas con el futbolista del Real Madrid, Guti, en una discoteca de los Miami. ¡Buen provecho, jugadorazos! ¿Cómo cambian los tiempos? Vámonos a un corte y venimos con la Casa de Magalli. ¿Cómo cambian los tiempos? Vámonos a un corte y venimos con la Casa de Magalli.